Una de las plantas más exuberantes, sin lugar a dudas, es el acanto. Así que el día de hoy hablaremos de él aquí en Huerto Mexicano. Y comenzamos con su nombre científico. Su nombre científico es Acantus molis, pero también la podemos encontrar como pie de oso, garra de león, hierba gigante, malorri, oreja gigante, ala de ángel y coordenora. Pero es más común encontrarla simplemente como acanto, del griego acantus, que significa espina. Si tú la conoces con otro nombre, por favor, déjalo en los comentarios, porque así aprendemos todos. Y veamos ahora cuáles son sus principales características. Y el nombre de espina lo debe a estos picos en los que termina, y que aunque están delgaditos, suelen ser realmente dolorosos. Aquí están las espinas. Esta es una planta de porte grande, con hojas de hasta 50 centímetros, en un color verde intenso. La floración de la espiga alcanza una altura de más de un metro. Yo aquí estoy parada y mido un poco más de 1.60, y vean, está prácticamente de mi estatura. Sus flores crecen en forma individual a lo largo de la espiga, y las podemos encontrar en tono blanco principalmente, y unas veces un tanto rosadas. Su floración se dará a finales de la primavera, desde mayo en el hemisferio norte, y parte del verano. Y una vez que termina de florecer, la planta comenzará a decaer. Cuando la flor ha madurado, se desprende fácilmente. Y en este momento se tornan quebradizas. El crecimiento de su raíz es importante, ya que al extenderse se generan más plantas. Ahora veamos las necesidades básicas para tener esta planta en el jardín. Y comenzamos, número uno, con el sol. Podemos colocar esta planta al sol, pero también puede estar a sombra y semisombra. Lo ideal es colocarla debajo de la sombra de algunos árboles. Incluso puedes tenerla en una zona sombría del jardín, y le irá bastante bien. Lo importante es que esté bien iluminada, pero el sol directo puede llegar a afectar sus hojas. Número dos, la tierra. Esta planta no es nada exigente con la tierra, pero sí requiere que esté bien nutrida. Por lo que crecerá mejor en suelos con alto contenido en materia orgánica. Y sobre todo que tenga un muy buen drenaje. Lo que me lleva al punto número tres, que es el abono. Podemos abonar esta planta simplemente con composta, y lo ideal es hacerlo a finales del invierno. Número cuatro, la poda. Aunque no es necesario, podemos podar sus hojas. Si queremos darle un mantenimiento a nuestra planta, hay que podar las hojas que están al nivel del suelo, porque al final de la floración la planta las perderá y brotarán nuevas. Aún así, estas hojas que están prácticamente en el suelo pueden generarle alguna enfermedad, por lo que si lo deseamos podemos retirarlas. Número cinco, el riego. A pesar de que esta planta tiene cierta resistencia a la sequía, es importante que la reguemos de tres a cuatro veces a la semana. Pero como siempre, dependerá del clima, del lugar en donde te encuentres. Si es muy cálido, vamos a extender el riego de tres a cuatro veces a la semana, y en el invierno vamos a regarla una vez a la semana únicamente. La clave está en mantener un suelo húmedo. Número seis, el clima. Esta planta es originaria de Asia y parte del Mediterráneo, por lo que gusta de climas templados. Y resiste temperaturas hasta debajo de los menos siete grados centígrados. En invierno la planta prácticamente va a desaparecer porque pierde las hojas, pero si la temperatura está por debajo de este nivel, es importante que hagamos un alcoholchado para proteger la raíz de donde brotará nuevamente el acanto. Número siete, plagas y enfermedades. Puede ser susceptible a desarrollar roya, oidio, pero también puede ser atacada por babosas y caracoles. Puede llegar a sufrir de roya al inicio de la primavera y de oidio en la estación húmeda. Después de saber esto, veamos la importancia de esta planta para tenerla en el jardín. Y comenzamos con su belleza, porque realmente no me puede negar que es hermosa. Y el porte además es increíble. Va bien como ornamento en el jardín, aunque el periodo que podemos disfrutar de ella es corto. Cada año se va a regenerar, así que estará presente cada año en el jardín, pero por cierto periodo de tiempo. Además, uno de los beneficios de tenerla en el jardín es que va a atraer bastantes polinizadores. Desde mariposas, abejas, abejorros, por lo que va muy bien si tenemos un huerto cerca de esta planta. Por lo general florece en mayo y a final del verano prácticamente estará seca. Pero la lluvia de esta temporada le permitirá renacer y pasar todo el invierno vegetando para poder disfrutar de ella nuevamente en la siguiente primavera. Algunas curiosidades de esta planta está precisamente en esa capacidad, porque se le considera un símbolo de renacimiento en el cristianismo. Y en la Grecia clásica simbolizaba el símbolo de la vida eterna, por lo que en los enterramientos se acostumbraba ofrendar. Y se dice que fue así como Calímaco, uno de los escultores más sobresalientes de la época, que estamos hablando del 400 a.C., al visitar la tumba de una doncella, vio en la ofrenda una hoja de acanto enroscada. Y esto sirvió de inspiración para crear la típica ornamenta de las columnas corintias. Para poder reproducir esta planta tenemos varias opciones. La primera es por semilla y esto lo debemos hacer principalmente durante la primavera y el verano. A finales de verano surgirá una vaina oval, de donde obtendremos entre 3 y 4 semillas, que llegan a germinar de 3 a 4 semanas. Pero también podemos reproducir esta planta por su raíz, ya que esta es rizomática y por donde vaya creciendo la raíz debajo de la tierra, irán creciendo más plantas. Y también podemos hacer división de mata, pero eso lo podemos hacer únicamente en aquellas plantas que tengan más de 2 años. ¿Cuándo sabemos que tienen más de 2 años? Cuando éstas han florecido. Ahora déjenme contarles sobre sus propiedades, porque esta planta además de ser ornamental, tiene grandes propiedades medicinales. Esta planta posee propiedades aperitivas, por lo que se usa con este fin. Ayuda a limpiar el hígado, regulariza la digestión, tiene acción emoliente, por lo que es capaz de ablandar tejidos y tumores. Y actúa contra la disentería y hemorroides. Se usa para tratar heridas, hinchazones, abscesos y quemaduras. Se pueden realizar también en agua fría y machacar las hojas de la planta y aplicarlas en cataplasmas, en heridas como cicatrizante. Tiene propiedades espectorantes y se usa principalmente en el tratamiento del herpes. Al manejar y consumir esta planta, hay que tener cuidado, ya que puede generar irritación al contacto con la piel. Y aunque tiene un nivel de toxicidad bajo, en exceso puede generar diarrea. Paradójicamente, esta planta también se utiliza en el tratamiento de la diarrea. Cuéntame si ya conocías esta planta. Espero que haya sido de utilidad la información que te he dado en este video. Nos vemos la próxima semana con alguna otra planta para nuestro huerto o jardín. Hasta la próxima.